Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar el resto de los partidos de la fecha 18 del torno de apertura de la Liga 1 Bettson 2023 Empezamos con la victoria del Atlético Grau por 3 a 0 a la Academia Cantolado en el Estadio Municipal de Garnal Los piuranos nominaron el duelo y es así que a los 7 minutos Neri Bandiera anotó el primer partido Pero se tuvieron que esperar hasta el complemento para que sigan la victoria Con los tantos de Joel López Pizano a los 55 minutos y luego Fernando Márquez a 2'88 Con este resultado los salvos suman 22 unidades y la próxima fecha visitarán a la Unión Comercio Mientras que el delfín favorito de ascender deberá recibir al otro favorito para bajar el Deportivo Municipal Pasamos ahora a la victoria del Sport Boys del Callao por la misma inferencia frente al Sport Huancayo en el Estadio Iván Elías Moreno En el primer tiempo los del Rojo Matador tuvieron más tiempo a la pelota Sin embargo los chalacos generaron las situaciones más peligrosas Es así que en el complemento llegó el de la victoria en pies de Fabrizio Roca a los 72 minutos De esta manera los Rosados siguen en zona de descenso Mientras que en su último partido visitarán al Cienciano Por otro lado los de Huenin con 24 unidades recibirán a Universitario Deportes Y para acabar pasamos a la victoria de la Universidad César Vallejo por 3 a 1 Frente al UTC de Cajamarca en el Estadio de Mancich El primer tiempo fue di y vuelta pero sin concretar las que generaban en ambas áreas Por lo que recién en el complemento vinieron las emociones Ya que a los 52 minutos Osnar Noroña abrió el marcador para el equipo Poeta Sin embargo a los 61 Facundo Peraza empató para el Galeano Norteño El local volvió ponerse a ventaja gracias a un nuevo gol de Osnar Noroña Y en los descuentos George Reismena se llevó el 3 a 1 Con este resultado los trujillanos suman 27 unidades Y la próxima fecha recibirán al Cusco Fudoclub Pero antes deberán recibir al Magañones de Chile por la Copa Sudamericana Donde están eliminados Mientras que los cajamarquinos se quedaron con 21 unidades Y coquetean con la zona del descenso Y encima de todo descansarán hasta el inicio del torno clausura Y la novela de la llegada de Aison Flores a Universitario Deportes Podría acabar en las próximas horas Como se recuerda desde México se venía voceando que el Atlas de Guadalajara Habría puesto las orejas como un cuador transferible para este mercado de pases Por lo que al primero que volvieron a mirar fue el equipo Kreb Sin embargo el tema económico era el principal obstáculo Ya que a pesar de los récords en taquilla No estaban para pagar un salario de 50 mil dólares mensuales a un futbolista Por lo que ambos clubes estaban en ese tiraya floje Donde todo hace indicar que el peruano no llegaría a tienda merengue para este medio año Sin embargo como siempre les avisamos en cada video que hablamos de fichajes En el loco mercado de pases las cosas pueden dar un giro de 180 grados y un día para el otro En esa línea el Orejitas llegó a Lima la noche del domingo Donde dejó sus declaraciones a la prensa que se personó al aeropuerto Jorge Chávez Yo también ilusionado espero que se pueda dar Hay que decirle al hincha que siga apoyando al equipo Porque el equipo está jugando muy bien ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría para que puedas cerrar tu llegada? Y que se pongan de acuerdo para poder ya cerrar Pero bueno vamos a ver estas horas espero que se pueda dar Soy hincha de la U y vamos a ver qué pasa Dependería de tres partes porque son muy importantes Atlas, Universitario y bueno en este caso yo también Todavía el libre pase aquí todavía no se abre Así que creo que no puedo ser todavía ni presentado si es que se cierra Se podría cerrar, se ha podido cerrar hace una semana Así que bueno vamos a ver Bueno esta semana es de selección y viene fecha FIFA Pero ya bueno después de esto espero poder cerrar y poder estar en la U Obviamente sería bonito ser campeón con Universitario Pero bueno espero que se pueda dar Si bien aún faltaría ultimar detalles entre la U y el Atlas de México Es muy probable que el reciente convocado a la selección peruana Se vista de crema Por ahora todo que esperar Y las novedades en Alianza Lima siguen al orden del día Como se sabe el equipo íntimo tiene un duelo clave este martes Cuando recibe al Atlético Mineiro y Matute Sin embargo podría tener más bajas a las ya confirmadas De Angelo Campos, Andrés Andrade y hoy la de Gino Peruzzi En esa línea se pudo conocer que otros titulares estarían sentidos La información la trae la periodista deportiva Andrea Guapallo Pero no es lo único Brian Reina tiene una sobrecarga muscular Pero lo que sabemos de información es que no es grave Y si llegaría para el partido del martes De todas maneras estas preocupaciones médicas son un problema En Alianza Lima Y bueno no dejan de parar los lesionados justamente Lastimosamente para sus hinchas En Alianza Lima parece que el plantel estaría maldito Ya que las lesiones se han enseñado con los de Guillermo Sal Ya que por varios motivos casi nunca tuvo a todos sus futbolistas disponibles Por lo que ahora más que nunca se piensa en traer refuerzos Cosa que le hemos estado informando desde hace unos días atrás En que ya se viene negociando con algunos futbolistas Así como Cristal está por confirmar a Pasquini Así como Lau está por confirmar a Ison Flores En Alianza también se harían por confirmar a su primer refuerzo La información se la dimos hace cuatro días Pero la confirmó la misma Andrea Guapaya La lesión de Andrade Porque ahora sí busca reforzarse con un jugador Para el torneo clausura en esa posición Nada muy costoso por decirlo así Sería un jugador que actualmente milita en la Liga 1 Precisamente en Lima es la información que tenemos Y además si lo de Perú si se confirma que es de mucha gravedad Como parece que lo es lamentablemente También buscarían a un lateral derecho Empecemos por partes Primero a pesar de que la periodista no quiere dar el nombre Nosotros se lo dijimos El futbolista de un club de Lima barato Sería Kevin Peña Si quieren saber de su rendimiento Le dejamos el video que sale arriba En cuanto a la búsqueda de un lateral derecho Para nosotros no es sorpresa Porque se los avisamos en el video de la tarde Dedicado para todos aquellos que menosprecian Insultan, descalifican La información que damos en el canal Les avisamos que ante la lesión de Peruzzi Buscarían a su reemplazo Pero no para este año Donde el argentino aún mantiene el contrato hasta diciembre Sino para el 2024 Donde el apuntado es Luisa Vincu Si bien ya dijimos que es complicado Que firme con el club Por el dinero Porque aún mantiene el contrato con Boca Juniors Hasta el otro año Lo cierto es que la diligencia Quiere traer a Luisa Vincu Aunque en las últimas horas del domingo Se pudo conocer por nuestra fuente anónima El Gato Que la diligencia blanque azul Estaría preocupada por cubrir el hueco Que dejaría la edición de Peruzzi En la actual temporada Es así Que el ex alianza lima Cluiver Aguilar Estaría volviendo la victoria El lateral de 20 años Sería dirigido por varios motivos Porque cada contrato en las próximas semanas Con el grupo City Y llegaría gratis al club Porque no ocupa plaza extranjero Porque con solo 20 años No estaría siendo considerado Dentro de la lista de 27 inscritos Y porque mejoró Físicamente en Bélgica con el lombro Si bien esto ya se los anticipamos Desde que acabó su temporada en Bélgica La posible larga ausencia de Gino Podría acelerar las negociaciones Entre ambas partes Por ahora Todo que esperar Luego que la Federación Peruana de Fútbol A través de la comisión disciplinaria Inició un procedimiento contra Alianza Lima Cienciano en Cusco Deporteo Vienesional Y el Melgar de Equipa Debido al rechazo retirado De no firmar la declaración jurada Desconociendo a la Federación Como titular Del derecho de televisión De la Liga 1 Muchas especulaciones Se han estado argumentando Sobre todo En redes sociales Con fake news Y medias verdades Una de ellas Es que la FIFA Estaría redactando Un documento Apoyando a la Federación Y descendiendo A estos cuatro clubes rebeldes En caso no firmen Los documentos Que exige la propia Federación Esto en parte Porque la abogada especialista En derecho deportivo Antonio Bicellares Postó en sus redes sociales Que la Federación Advirtió a Alianza Lima Que los derechos de televisión Le pertenecen a la Federación Y que estarían incumpliendo Sus estatutos Y podrían remitirlos A la comisión disciplinaria Pero de la Federación No de la FIFA Sino de la Federación Igual Algunos fanáticos Empezaron a afirmar Que la FIFA Decretaría sanciones A estos cuatro equipos peruanos Con sendos de censos Empezamos por la desasnada Para empezar Todas las federaciones del mundo Son autónomas Y por más que estén bajo el régimen Y mandato de la FIFA Esta última No tiene ninguna injerencia En lo que ocurra En los torrenos locales De cada país Nunca lo han hecho antes Y no lo han ahora La que se encarga De sancionar a los clubes Son las federaciones De cada país Y a lo mucho Las confederaciones De cada continente Apoyan con restricciones En sus competiciones En este caso La Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Así que Descartamos rotundamente Que la FIFA Intervenga En esta novela De lo hecho de televisión De la Liga 1 Lo que sí podría ocurrir Es que la federación Como ente monopolizador De nuestro balompié Atropellando A quien se le ponga en medio Podrías afiliar O incluso descender A Alianza Melgar Cienciano O Binacional También les avisamos De los graves problemas económicos Si firman Con los 190 sports Y desconocen Los nuevos contratos Con el consorcio De Gol Perú Lo que es cierto Es que esta guerra Librará Más batallas En las próximas horas Ya que Se pudo filtrar La información De que la famosa Medida cautelar Del consorcio Saldría Este lunes Con lo que La cautelar De la federación Para que Gol Perú No transmita Los partidos De los clubes rebeldes Estarían siendo anuladas Y por tanto Alianza Lima Melgar Cienciano Binacional Se unirían A la parrilla De Gol Perú Junto a la U Bois Manucci Y Municipal Lo que sería Un golpe durísimo Para la Liga 1 Max 1190 Y la propia federación Así que Atentos al canal Porque les traeremos Todos los capítulos Que se vienen En esta novela innecesaria De nuestro balompié Sin mencionar Que la real Bomba Está por explotar En esta semana Por lo pronto Yo elijo creer No te olvides Que si quieres Estar enterado De las últimas Novedades De nuestro balompié Solo suscríbete Al canal Porque somos El canal Del fútbol Peruano Si te gustó El video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau